¿Cómo está? Buena tarde. Muchísimas gracias por el espacio, sus órdenes. Al contrario, gracias a usted, pues. Algunos sí se sorprendieron, incluyendo los propios partidos políticos, alcaldesa del Frente, cuando mencionó y adelantó que va por la grande. Así es. Pues yo espero que podamos hacer equipo con la alianza. Sí me puedo ver en otro partido, pero no me puedo ver, por ejemplo, con Morena. Entonces yo espero que sea con la misma alianza con quien podamos atravesar este proyecto en favor de la gente. A mí me encanta trabajar, me encanta servirle a la ciudadanía. Entonces espero que me den esa oportunidad, que por lo menos me miran con mis demás compañeros y entonces así se pueda tomar una decisión. Alcaldesa, ¿tenían ya elegidos, tenían ya los gallos, el PRI, el PAN, el PRD? O sea, ¿realmente sí los tomó así tal cual por sorpresa? ¿Usted ya había platicado con ellos? Yo fui buscando a uno por uno de los presidentes nacionales y de la Ciudad de México. A todos les informé que iba a levantar la mano. Me dijeron que sí, a unos les pareció, a otros no les pareció. Pero bueno, yo tenía que avisarle y levanté la mano. Yo espero, insisto, en que me puedan considerar. Al inicio todo parecía que buscaba la seguridad pública de la Ciudad de México, alcaldesa, y bueno, entonces ahora confirma la aspiración al gobierno, a la jefatura de la Ciudad de México. Sí, mire, lo que pasa es que hace falta mucho trabajo en la Ciudad de México y yo veo que mis compañeros, por supuesto que son excelentes candidatos, veo la preferencia del PAN hacia Santiago Tawada, quien lleva ya muchos años de experiencia. Del PRI veo a Adrián Rubalcaba, a Nora Arias de parte del PRD. Sin embargo, me parece que algo falta. No sé qué es lo que realmente ellos buscan. Mi interés es servirle a la gente, trabajar 24 horas, estar haciendo territorio, estar vigilando, caminando una alcaldía diario, coordinarme con los 16 alcaldes para que podamos trabajar en impulsar a la Ciudad de México como una de las ciudades más hermosas del mundo, pero no solamente hermosa por su tema cultural, que todo mundo lo sabemos que es hermosa por nuestra historia, sino debemos poner el ejemplo en seguridad, en luminarias, en espacios públicos, en deportivos, en un buen gobierno que junte a las diferentes fuerzas. Entonces, eso es a lo que yo aspiro y espero que me den la oportunidad. No vivo por otra cosa que para trabajar. Me encanta trabajar y yo espero que se pueda dar esa oportunidad desde la alianza. Alcaldesa, ya se ha hablado de algún proceso interno. ¿Cómo sería, si es algo especial por tratarse la Ciudad de México? Para que, pues, como bien lo dice usted, hay aspirantes de cada partido, pero también se suma. Sandra Cuevas, se habló, se adelantó. ¿Cómo sería un proceso entre ustedes para designar quién será candidato, candidato a la jefatura de la Ciudad de México? No, 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 no se ha hablado. Bueno, a mí no me han convocado. Yo he visto que mis compañeros, algunos compañeros alcaldes de la UNA se han presentado a lo que hace el Frente. Sin embargo, a mí no me han invitado. Espero que ahora que ya saben mi aspiración, mi deseo, pues también me hagan partícipe de esas reuniones y que tengan en cuenta que mi perfil entra en comunidades que son meramente populares, que era lo que yo les comentaba en una reunión a todos mis compañeros alcaldes y a los presidentes de los partidos de la Ciudad de México. Ustedes posiblemente me vean distinta, pero esta mujer distinta penetra de forma natural en los barrios, en colonias populares, en alcaldías como Iztapalapa, como Gustavo Madero, Venustiano Carranza, la misma Cuauhtémoc, en donde tenemos La Lagunilla, Tepito. Entonces, me parece que eso es importante. En un proceso como este, en donde nos vamos a enfrentar con la maquinaria del Estado de Morena, debemos de pensar bien en el perfil. No podemos equivocarnos en el perfil porque eso puede ser la consecuencia de perder ante Morena. El 24 es muy importante. Por eso es que yo pido una vez más que se me considere, que me sumen, que además hagan una valoración de mi posicionamiento en la Ciudad de México y que no es un personaje cualquiera, Sandra Cuevas, porque me parece que algunos me han subestimado y es momento de empezarnos a medir, de medirnos en resultados, de medirnos en conocimiento, en popularidad. Alcaldesa, ahora que menciona el tema del perfil y ese intento también de convencer, hacerles ver que usted, su imagen, llega a las comunidades más populares de la Ciudad de México, y es que usted tiene también un perfil y que se ha ganado muchos fans o también seguidores, pero también detractores, por ejemplo, a través de las redes sociales, por la forma, la manera en la que viste, o la manera en la que fotografía y que pueden incluso llegar a pensar que hay glamour alrededor de Sandra Cuevas con las imágenes que se publican a través de las redes sociales. Alcaldesa, ¿qué opinión le merece estos comentarios? Me parece que en las redes sociales se manejan muchas cuentas que son falsas, las cuales son manejadas por Morena, pero ya en la realidad a la gente le gusta que una mujer pueda ser ella misma, que una mujer pueda vivir como a ella le gusta. Yo insisto, los políticos no deben de ser hipócritas porque quieren aparentar algo que no son. Todos ganan bien, todos por supuesto que visten bien, por supuesto que muchos tienen casas, carros, y son hipócritas, entonces yo lo que tengo es que soy tal cual, yo no tengo máscaras, no me gusta aparentar algo que no soy. Si yo trabajo de cinco de la mañana, dos de la mañana diario, ¿por qué no habría yo de gastar en lo que me gusta? Yo lo que quiero decirle a la gente, y me parece que lo he logrado, es haz lo que a ti te haga feliz, no vivas con lo que te dicen los demás. Trabaja, trabaja fuerte, invierte y gástate lo que te ganas. No tenemos, bueno, yo al menos no tengo por qué aparentar algo que no quiero. Entonces, así como hay gente que no está de acuerdo, también hay mucha otra gente que le gusta como soy. Y creo que siempre va a ser así, siempre va a ser así, vamos a causar siempre controvertis. Bien, pues vamos a seguir de cerca, alcaldesa, yo le agradezco estos minutos para Fórmula Noticias, para poder platicar con usted y resolver estas dudas que tenemos, pues esperar entonces el dar recibimiento a este llamado que espera usted también incorporarse en los trabajos para la designación de candidato, este proceso en el Frente Amplio de Candidata a Candidata por el Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Sandra Cuevas. No, gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está la pregunta, la pregunta obligada sin duda, sobre todo ya lo decía, y el tema de las redes sociales y muchos de ustedes también la conocen a través de las redes sociales, a través de X, a través de Facebook, y bueno, bien lo menciona, el tema de los atuendos, las joyas, son parte de los comentarios, además del trabajo que está desempeñando como alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Sandra Cuevas, ahí en entrevista.